El presidente Danilo Medina multiplicó sus visitas sorpresas este domingo. El gobernante visitó los barrios Los Guandules y La Ciénaga, el Distrito Nacional, en donde supervisó los trabajos que realiza la Corporación del Acueducto y Alcantillado de Santo Domingo en la Cañada de la Rosal, en La Ciénaga. Luego se trasladó a Santo Domingo Norte, donde verificó la construcción del proyecto habitacional La Nueva Barquita. Más temprano Medina encabezó la reinauguración de la pasteurizadora Isura Copesur en la provincia de Azua, donde el año 2013 el mandatario realizó una visita sorpresa. Esta cooperativa agrupa más de 750 ganaderos y suple 119 mil raciones de leche al desayuno escolar. Durante el acto Medina recibió un reconocimiento por su apoyo al sector ganadero.